No más cumplió dieciséis, se la rifa pa'l gabachio Se vino pa'l otro lado, dejando todo en su rancho El corrido lo dedicó, a Galdina Elizondo Los ruises solo recuerdan, en su ranchito adorado Llegando a Estados Unidos, en Texas hay radicón Conoció buenos amigos, allá donde la arribó Conoció buenos amigos, y también malas influencias Otros buenos camaradas, un amigo de San Luis Fue el que le dio confianza, al llegar a este país Hoy lo miran trabajando, siga firme con la raza Lo miran por muchos lados, de la unión americana Es alegre y mujeriego, muy atento con las damas Me gusta ser parrandero, lo ven aquí por allá Por Tenesí, Kentucky, y también allá en Florida Siempre con la Santa Muerte, ella siempre lo cuida Cuando Dios se lo permite, va a visitar su familia Siempre hay que estar al pendiente, de los que nunca se olvidan La mano es pa' los amigos, y que Dios me los bendiga Su pasión son los caballos, trabajando lo verán Eso ni para dudarlo, nunca se sabe rajar Cuando a una mujer le gusta, a su lado la verán El güero así le dicen, al compa de este corrido Un saludo a sus amigos, que le han tendido la mano Siempre andan al millón, así son los de Guanajuato